¿Cuál es la decisión? ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que van a hacer las fuerzas federales en este caso en los cortes? La decisión del Ministerio de Seguridad de las fuerzas federales es que no haya cortes en ninguno de los accesos desde las 6 de la mañana que estamos en Panamericana y Silver 27 evitando que se tome la Panamericana ya han habido tres intentos de tomar la Panamericana en la autopista del oeste donde está el hospital Posadas, en Meseiza y en el puente Porredón que en realidad el 90, casi 100% de los manifestantes que son bastantes están abajo, están arriba del puente y inevitablemente han metido de contramano violando todas las leyes de tránsito y demás autos sobre el puente que ahora van a ser en inmediato deslojados La situación, nosotros lo hemos dicho en muchas oportunidades la decisión es que no haya cortes y que realmente la gente pueda circular y ir a trabajar Si en este momento momentáneamente está pasando algo en el puente Porredón se podrán tomar otras vías, pero el objetivo es que la gente que quiera trabajar pueda trabajar, más allá de la cantidad de aprietes y de situaciones que se dan o de situaciones de violencia como la que tuvimos ayer en Gendarmería Sí, ahora le voy a preguntar sobre eso En este momento en el puente Porredón no están debajo, están todos sobre el puente No, 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 hoy yo tengo todas las fotos, estoy mirándolas todas con las cámaras especiales que nosotros tenemos, están, lo que está sobre el puente en este momento es la prefectura porque, bueno, el objetivo era tomar el puente, quedarse en el puente, no lo vamos a permitir entraron algunos autos de contramano, si quieren le mando fotos para que usted vea No, pero, Ministra, le digo, me está escribiendo nuestra periodista que está allí y me dice, están sobre el puente La periodista que está ahí, pero yo lo estoy mirando por las cámaras especiales Y sí liberaron el Mitre, está liberado el Mitre ahora Está cortado el Igoyen, y está la prefectura y han subido, como le dije, contramano unos autos Pero bueno, vamos a trabajar para... ¿Liberado el puente Mitre, el acceso a Mitre que me están diciendo acá ahora? Sí, está liberado, el acceso a Mitre está tomado el otro acceso y justamente ahora se va a trabajar para sacar esos autos que han metido de contramano Hoy, hasta ahora, es el foco más complejo que tienen El resto de los puntos están controlados Bueno, ese es un foco complejo y está muy compleja la Panamericana que han intentado en varias oportunidades tomarla y bueno, lo hemos impedido Pero bueno, esto realmente nosotros vivimos una provocación permanente una situación de violencia de todo tipo, verbal como la que ayer expresaron dirigentes en el palco, en el acto Sí, me gustaría que me gustaría alguna definición suya sobre lo que dijo Michele Y Jasky también Me parece una total y absoluta barbaridad Lo que dijo Michele ayer es un llamado a o hacen lo que nosotros queremos o se van Es decir, es la imposición total, ¿no? Es decir, acá se gobierna como nosotros queremos de acuerdo a lo que nosotros queremos o se van Y bueno, esto es histórico en la Argentina Ha pasado toda vez que ha habido un gobierno que no responde a los intereses de determinados grupos de privilegio, ¿no? Y ya lo conocemos y lo hemos vivido en muchas oportunidades los argentinos Y bueno, es el momento de quebrar esa lógica de lograr que esa lógica no se imponga porque es una lógica que ha traído 70 años de decadencia en el país y estamos dispuestos a quebrarla Más allá de todas las dificultades que tenemos en el camino que las conocemos y no las ignoramos Pero esta no la vamos a dejar pasar Y lo que pasó es el encenderme Bueno, esto lo quería preguntar ¿Qué datos tienen? Porque se ven algunas imágenes, imaginamos que deben tener más ¿Hay alguno identificado? Porque la verdad que es Me parece que si no entendemos que atentar contra una sede de una fuerza de seguridad es gravísimo estamos en problemas Bueno, está trabajando la policía en la ciudad, en la investigación Está analizando todas las cámaras Absolutamente todo Es importante decir que no se puede separar la marcha porque los organizadores dicen nosotros no tenemos nada que ver pero cuando uno genera una situación de marcha permanente de violencia y demás Bueno, pasan estas cosas Estos no aparecieron de la nada Aparecieron que estaban en la marcha y vinieron a ese lugar que está muy cerca La calle está cuadrilla Entonces es importante comenzar a hacerse cargo de las consecuencias de los actos que se generan porque si no parece que nadie se hiciera cargo Bueno, aparecen los encapuchados que ya estaban en la marcha los encapuchados Entonces, si los dirigentes quieren ser lógicos Bueno, que no dejen encapuchados en sus marchas Que no dejen que estas cosas pasen en la marcha Uno no debería ir encapuchado y con un palo Yo no sé Yo creo que si salgo encapuchado y con un palo alguien me va a parar seguro Bueno, nosotros ayer en el puente Porredón paramos en los manifestantes durante cuatro horas porque querían tomar el puente querían quedarse cuatro horas en el puente los paramos durante cuatro horas y trabajamos para que eso no pase También hay que entender que uno tiene fuerzas limitadas Sí, claro Que están al borde todos los días La Ciudad de Buenos Aires que le toca al gobierno de la ciudad y a la Ciudad de Buenos Aires es la que más sufre las manifestaciones permanentes y cotidianas ¿no? Es decir, va a solo mirar lo que fue ayer la Ciudad de Buenos Aires Sí, todos los días y la verdad que este ejercicio de estar en la calle la plata que, no sé la plata de las manifestaciones alguna vez habrá que estudiar quién la pone porque todos los días son Sí, yo igual creo que la terminamos poniendo a nosotros Ministro, ¿sabes qué? Yo creo que la terminamos poniendo a nosotros Sí, bueno la terminamos poniendo a nosotros pero alguien la usufructa y la roba porque si la ponemos todos nosotros porque viene de políticas sociales y decir que hay una roba y la usufructa Exactamente Porque tendría que ser para que la gente viva un poco mejor y estudie y pueda alimentarse y no para no para lo que se está usando ¿no? Sí Bueno, ahí estamos viendo imágenes de la avenida Mitre Liberada y están efectivamente debajo del puente o en los accesos pero es el punto donde más movimiento hay evidentemente Así es así es por lo menos el que estamos viendo la gendarmería me dice la gendarmería que estuvo está intentaron pero no pueden subir no han podido no han podido y bueno esta es nuestra nuestra política que la gente vaya a trabajar en este momento quizás puede por el puente Corredón ir por Mitre pero van a llegar todos a su trabajo todos los que quieran sabemos que sin transporte es muy difícil pero por lo menos todos aquellos que tengan la voluntad que lo puedan hacer Ojalá que sea todo en paz Ministra Muchísimas gracias como siempre Muy atenta